Hola, 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 tal a la República Mexicana y Anexas. Iniciamos transición Tigres contra Pachuca. Momento importante, sí, señores, porque el quinto de la clasificación estará enfrentando al décimo tercero. Vaya duelo que tenemos, oportunidad enorme de Tigres de meterse directo a la liguilla. La detección oportuna del cáncer de mama y cáncer de próstata puede salvar muchas vidas. Grita México por la salud, siente tu liga. Sí, un hombre que ya despertó y el otro que es el máximo anotardoso del equipo, por supuesto. También en el tema de la central, ¿no? ¿Por qué? Porque está Matías Catalán, un futbolista que tiene velocidad comprobada, es uno de los jugadores más rápidos dentro de la competencia, pero que tendrá enfrente la situación de Gignac, ¿no? Un futbolista que sabe perfectamente cómo dar lectura a esas situaciones, sobre todo porque la posición natural de Catalán. El balón es más rápido que Juan Pablo, no lo encuentra, no lo tiene. Y vean a Nahuel haciendo de las suyas. Bueno, primera suerte de Nahuel en el partido, la primera de varios, estoy seguro. La mejor puesta a punto del hoy, defensa central de Pachuca. Sí, definitivo. Por lo pronto el balón lo tiene Luis Rodríguez, el Chaca, tocando para Bravigón, que hace esta pasada se había botado. Vamos a ver en el área. Centro, señores, ¿quién llega? ¡Llega Luis Quiñones! ¡Llega Luis Quiñones! ¡Un gol! ¡El gol que cambia el juego! Al minuto ocho aparece Luis Quiñones. Primera incursión por parte de Juan Pablo Vigón. La forma en que se entra le da el tiempo perfecto. Vertiga completamente el conjunto de Tigres. Tigres sigue buscando goles y el partido se pone muy bueno. Sí, se pone intenso, se pone bueno. Vamos a ver cómo termina por aprovechar esta oportunidad el conjunto de Tigres. Luis Quiñones tocando. Y en el relevo justamente de Aquino, ¡el disparo! ¡Nico el diente López! ¡Gol! ¡El gol que cambia el juego! Apenas hablábamos de que la incursión justamente por izquierda había sido buena. Mucho tiempo tuvo que hacer la milla, recorrer largo proceso saliendo del banquillo de los Tuzos. Y un tiempo para acá se gana más minutos como titular. Y creo que es un muchacho que vuela abajo del radar, pero con grandes condiciones para definir. Y por lo pronto, otra vez el diente López. Tiene justamente en este disparo. Y otra vez todos los disparos que habían venido desde el área. Casi habían caído en gol. Aparece André Pierre Guignac. Y de inmediato atrás en el fondo, Óscar Ustari. Empieza a desdoblar y parece que va a ser ahora la tónica del partido. Por la forma y el volumen que ha mostrado el caso similar también de Kevin Álvarez que fue convocado. Esto también por muchas ausencias que se le presentaron a selección. Pero para este tipo de partidos contra Ecuador se le pueden seguir abriendo la puerta a este tipo de jóvenes. Se dibujaba perfectamente la línea de cinco de la rosa. Abre posibilidad. Da una media vuelta. Dispara. Atrás de Auer. En el contrarremate le queda el balón botando. Y se acaba de comer una tremenda. El Kevin Álvarez. Parecía que la tomaba de frente. Le bota ligeramente el balón. Adiós a la pelota. Adiós a una muy buena oportunidad del conjunto de los Tuzos. No, súper rápido para complementar. 50 partidos está cumpliendo justamente Diego Reyes con los Tigres. Tira nada más el centro. Este puede ser peligroso. Antes el que se cruce es Jairo Moreno. Se prepara para el cobro en tiro de esquina. Vamos a dar una vuelta al cielo, señores. El balón arriba. ¿Quién lo busca? Al final el rechace el conjunto de los Tuzos. Dos logran bajar el balón y el que lo rechaza es Hernández. El burrito. Balón que va detrás de la portería. 27 metros lo que marca nuestra tecnología. El que se prepara es Aviler Surtado. Audena la defensa. Nahuel Guzmán se prepara. El disparo. Con Abaco rechazado. Intenta otra vez. A larga distancia. Balón que pasa justamente al lado de la puerta de Nahuel Guzmán. Pero Pachuca empieza a atreverse. Sí, con cierta desesperación. Pero es claro que Pachuca va. Y el que se va a querer meter es Avilés Surtado. Que se lleva lo suyo por parte de la tribuna. Jairo Moreno toca con Avilés. Perfecto. Se agrega Jairo. Bien el centro. Cerró mejor Diego Reyes. Primer tiro de esquina. ¡Esta es para él! André Pierre Guignac se fue con la jugada. Y vea nada más dispara. Puerta abierta. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Se mecen los cabellos. Era una gran oportunidad para el conjunto tigre. Ana Cati. Ni siquiera él lo puede creer. No vemos la forma en cómo se lleva las manos a la cara. En el entendido de que estaba solo. ¿Cómo lo mantengo dentro del terreno de juego sin quemarme tampoco mis intenciones futbolísticas? Le encuentran una posición donde además se destaca. Avilés se mete. Ya está en el área. El balón lo tiene. Puede generar disparo. Aparece en Agüen. Le quita todavía la posibilidad de Ibarra. Desde atrás el disparo. Lejos, lejos, lejos. Pero así. Pasito a pasito. Y de a poquito se va metiendo. Hernández todavía en la última posibilidad. Pesolano dice que ya se acabe esto. Por esta bendición que es el primer año de vida de Pato. Esperamos de muchísimos más. Aquí va el trazo. La pelota va larga. La está recibiendo Quiñones que saca el centro dentro del área. Guiñac la tiene. La tiene. Gol de Bigón. Déjeme ver. Está esperando que del VAR le digan si la jugada termina en gol. O nos tenemos que ir de antemano. O si es un fuera de lugar que me parecería lo más obvio que se pueda estar tratando de revisar. Toño, yo tampoco lo detecto de primera. Se da el gol. Es gol de Tigres. Gol de Tigres. Pues sí, cayó el gol finalmente. Nos mataron toda la emoción y toda la alegría. Pero el gol cuenta. Y Tigres ya está ganando este partido. 3 por 0. 3 por 0 con este gol de Bigón. Aquí está la escapada. Luego el toque de la pelota. El balón está dentro de la red. 3 a 0. Voy con ustedes. Ana Cati. Sí, qué importantes Quiñones en el esquema de Miguel Herrera. Es un futbolista que al inicio del torneo podría... Aquí viene otra vez el equipo de Pachuca con el cuadro de Tigres esperando. Cabral que abrió por derecha. Ahí estuvo Kevin Álvarez. Luego entregan adelante. Tienen que retroceder un poco. Van con este cambio de juego de Cabral. El contacto de cabeza. Cuidado, la pelota se pasaba. Y peligrosamente parecía que se terminaba metiendo a la portería de Nahuel Guzmán. Hay choque. Ahí de Nahuel queda simplemente cerca. Lo que buscaba Avilés Hurtado. Casi se cuela ese balón. Ve usted el remate de cabeza. Ahí va Nico Ibañez. Ojo ahí con el esférico que retoma Romario Ibarra. Lo está dejando para Avilés Hurtado. Avilés quiere pasar entre dos. No será difícil la faena. Ya la está robando Bigón. Aquí va a crecer sobre el medio campo. Manda este trazo largo. Aquí el diente la tiene. El diente adelanta. Viene el diente. Va a quitarse la marca. Ya se le complicó muchísimo la jugada. Leo Fernández viene de una decepcionante actuación. En la que Miguel Herrera lo puso como titular ante Cruz Azul. Cuando ves el... Cuidado aquí Nahuel Guzmán que se recuesta. Le estaban haciendo la faena. Ahí en las propias barbas en el área chica. Sin embargo, resuelve bien. Adelante. Cuando tú ves, Toño, el dinamismo que tiene un Juan Pablo Bigón en el medio campo. O la llegada tan contundente que tiene el diente López como una especie de media punta. A lo mejor si intenta con la zurda. Le hubiese podido meter un poquito más de potencia. Pero ya nos había regalado una recepción sensacional. Ojo con este tiro. Nahuel Guzmán que está recostando para lanzar la pelota. Sobre un lado viene el recentro, el despeje defensivo que hace el Chaca Rodríguez. Y luego el esférico abandona con un rebote de dueñas para que sea tiro de esquina. De alguna forma dominado dentro del terreno de juego. Sabe sacar ventaja de los jugadores con los que cuenta. Y creo que ahí es la gran virtud del equipo azul crema. El cual va a ser en frontón de tíos. Aquí hay una gran posibilidad para Leo Fernández que ya toma la pelota. Saca el tiro. Una buena perspectiva de jugada cuando la tiró larga. Pero me parece que era más para devolvérsela que para intentar la personal. Y en el autopase se quedó muy largo Carlos González. Pero ya sabemos la presión de tratar de conseguir el gol. Aquí Santander dice que esto se acabó. Llegamos a los 93 minutos de acción. El saludo de los técnicos. La victoria clara, contundente para el equipo de Tigres. 3 por 0. El cuadro que se ubica en el tercer lugar de la tabla general. Vamos a una pausa y volvemos.